El 1 de julio, en el frontis de la Municipalidad de Gualañé, se realizó la ceremonia de entrega de placa de implementación del programa Trabajar con Calidad de Vida, organizada por Senda Gualañé. Esta actividad consiste en charlas en las que los funcionarios municipales se motivaron a participar de manera activa y organizada al interior del municipio, con el objetivo de desarrollar tareas de prevención en el ámbito laboral. La directora regional de Senda destacó el interés de los trabajadores y del municipio, junto a su alcalde y concejales, por ser parte de este programa preventivo. Senda Gualañé